La fileta de vino El proceso de fermentación Vamos a ver como esta el vino Este es vino de Coseche 2000 Tiene un año Le falta un poco Hay que completarlo ¿Que tal? Buenisimo Bueno, acá en Cafacete Hacemos el vino Patelo todavía Que es el vino que se muele con los pies Pero usando botas de goma Y en este lugar Una vez para estacionar los vinos Se los pone acá durante un par de meses Y se va estacionando Y bueno, ahora estamos etiquetando acá Se le va poniendo una por una Todo a mano Si Cuando llega a los bolines Por un trago de ginebra Suele cantar un cari Con fabulas y leyendas Y los ojos se le escapan hacia el corazón El vino Patelo Y el vino Patelo, bueno, acá es el único Uno de los pocos lugares que se sigue haciendo El vino Patelo Y antes que nada argentino Y antes que nada argentino Y antes que nada argentino En total son 650 Más o menos Es algo impresionante O sea, uno Cada metro que recorre Lo siente como propio Porque, o sea, siente que se lo ganó Y a cada lugar que uno va llegando Es como que Es un triunfo Un pequeño triunfo Que lo va llenando de satisfacciones Es algo que no No lo da ningún otro medio de transporte Vale, vale Tomate otra ginebra, paisano No Ya me voy